¿Qué tal chavales? Ya hemos terminado, falta solo quitar esta de aquí, esa de ahí, esta de aquí y esa de ahí. Ya hemos cerrado la bancada, ya hemos quitado todas las cadernas, el techo, ya hemos, ya creo que poco más se va a tener que quitar. Ya, aparte de la tornillería y cuatro cosas más que mañana intentaremos hacer y empezar a lijar con los discos esos que lo dejan todo súper cuqui, súper bonito y súper tal. Y empezaremos ahí. Esto no sé si también habrá que quitarlo, ¿no? Pero bueno, las movidas como veis, esto de aquí, que está fibradísimo, ¿sabes? Todos los tornillos y todas las movidas. Pero bueno, ya el barco se va viendo ya grande. Grande ande o no ande, muchachos. Así que por hoy ya está. Vamos a limpiar un poquito porque preguntaréis, ¿por qué limpiar si mañana vas a ensuciar? Porque quitando un poquito de mierda cada día al final hace que no tengas tanta mierda el último día. Así que con un poquito de fibra por toda la sangre, por todo el riego sanguíneo, oxígenos, pulmones, cerebro, todo, vamos a recoger y nos vamos a ir a la ducha, quitar esta fibra que nunca se quita y a dormir, descansar, cenar, tomarme una cerveza, lo que sea, estoy hecho polvo. Mañana, último día, antes de emprender ya viajes de trabajo porque sin esto no se puede arreglar nada. Así que muchas gracias a todos, chavales. Que viva el mar, que viva el barco, vivir vosotros y la madre que os parió. Incluso la mía. Venga, chavales. ¡Veure en un biché! ¡Opa! ¡Va! ¡Va! Gracias.